Hola malditas y malditos, soy Fermín y me encargo de responder a las dudas que nos mandáis a Maldita Ciencia a las órdenes de mi compañera Rocío. Soy biólogo, pero también periodista, porque me encanta explicar la ciencia. También echo una mano para dementir los bulos que nos mandáis. Solo gracias a la comunidad maldita nuestro trabajo es posible. Funda maldita.